¿Recuerdan La bruja o El faro? Dos películas que junto a esta tienen dos cosas en común, son muy buenas y tienen al mismo director, así que si ya las viste y te gustaron, siéntate y disfruta de El resumen de Nordman. La película nos sitúa en el siglo X en Islandia, país nórdico. Comenzamos viendo al rey Horvendil, padre del príncipe Amlet y esposo de la reina Gudrun, el cual parece haber regresado de la batalla. El rey esperaba a su hermano Fjolnir, al cual recibe con una ceremonia en donde vemos que él también tiene un hijo. Esa noche Horvendil habla con su esposa sobre el deber de su hijo al ser el heredero del trono. Tiene que hacerlo fuerte y en sus costumbres para empezar a crear un guerrero, lo lleva a un ritual en donde tienen que moverse como lobos, aullar como lobos, eructar como lobos y beber como lobos. Al parecer beben droga ya que se dan unos viajesotes junto a un guía que es William Dafoe, que de repente se vuelve pelón. Tal vez el desarrollo te hará reflexionar. Esto se vuelve algo muy bizarro, pero al final el guía le quita una lágrima a Amlet y le dice que le devolverá el privilegio de llorar cuando más lo necesite. Su padre a través de una herida que sufrió en batalla le muestra el árbol de los reyes, lo cual básicamente es un árbol cronológico dentro de su pecho, con el espíritu de cada uno de sus ancestros llegando hasta Amlet. Ambos salen de la sala del ritual, pero son interceptados por unos enmascarados que atacan a su padre, el cual estando malherido es vencido. El niño se esconde y mira que la persona detrás de todo esto es el hermano del rey, el cual decapita a su padre y manda a sus secuaces a buscarlo a él. Afortunadamente logra esconderse, pero es encontrado por uno de ellos, al cual le corta la nariz y huye. Llega a su pueblo, el cual está siendo atacado por los mismos traidores proclamando la palabra del rey Fjölner, mostrándonos que también obligaría a la esposa de su hermano a servirle a él. El secuace que se quedó sin nariz miente diciendo que el niño había muerto, hundiéndose en el mar, lo cual le da la oportunidad de escapar a Amlet repitiendo, Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjölner. Años después vemos otra tribu llamada los Rus, la cual también tiene sus costumbres y creencias entrenando como osos en vez de lobos, lo cual al parecer es un entrenamiento y una forma mucho más agresiva y fuerte. El niño ya creció y ahora pertenece a esta tribu, los cuales organizan un ataque hacia su antigua aldea. Aquí vemos el poder de Amlet de una manera muy violenta, que ahora es todo un guerrero buscando la venganza que le juró a su padre y la salvación que le juró a su madre. Se deshace de casi todos los guerreros del pueblo, pero no encuentra rastros de su madre ni de Fjölner. Sin embargo, en la noche se encuentra una bruja la cual lo reconoce y le devuelve la lágrima que le quitaron, diciéndole que para completar su venganza tiene que ir a un lago que lo llevará a la isla del norte, donde verá una montaña negra. Tendrá que encontrar la morada del antiguo, donde podrá encontrar la espada con la que matará al asesino de su padre y desaparece sin decir nada más. Al siguiente día Amlet va a buscar el lago del que le habló la bruja y encuentra una comunidad hablando de los que llevarán a la base de Fjölner, el deshermanado. Uno de los que estaban ahí le cuenta que Fjölner huyó a Islandia con su esposa y su hijo, luego de que un rey de Noruega le quitará el reino, por lo que Fjölner mató a su hermano para nada, ahora solo es un granjero. Amlet agarra la vestimenta de un cuerpo de uno de los de la comunidad y se marca como esclavo para subirse al barco que lleva a los esclavos a donde está el asesino de su padre. Aquí conoce a una chica llamada Olga, con la cual tiene visiones, al igual que tiene visiones de un volcán, esto tendrá sentido después. Llegan a la isla y aquí vemos al secuaza al que le cortó la nariz cuando era niño. De camino al lugar platica con Olga y le cuenta un poco por encima su objetivo y su pasado. Vemos que Fjölner tuvo un hijo con la mamá de Amlet y su hijo que vimos al principio también ya su nombre, sin embargo nada comparado a Amlet. Fjölner va a comprar esclavos y decide comprar a Amlet porque parece un buen guerrero y a Olga también la compran ya que le gustó para otras cosas. Amlet tiene que hacer trabajo de esclavo mientras busca a su madre, la cual la ve muy feliz y tranquila, al contrario de como la imaginaba. La siguiente noche busca el templo de los rituales, en donde está otro acompañante para los viajes, el cual tiene la cabeza del anterior, el cual murió a manos de Fjölner. La cabeza le dice que tiene que buscar la espada de la que también le habló la bruja, la cual es llamada Droigar la no muerta. También le dicen a dónde tiene que ir y que tiene que ir en la noche. Amlet encuentra el lugar y al dueño de la espada, el cual pelea con él y cuando está a punto de morir, nota que se queda congelado en la luz de la luna, entonces lo lleva ahí y lo decapita. Después parece que regresa en el tiempo ya que está en el mismo lugar de antes de agarrar la espada, pero esta vez al tomarla, el dueño solo se deshace en polvo. Ahora tiene la espada y la ocultan un montón de paja. Vemos que Fjölner quería abusar de Olga, pero esta le muestra que está en su periodo y lo embarra con su sangre, lo cual a Fjölner le parece asqueroso y vulgar, así que la deja en paz por ahora. A la mañana siguiente, Amlet habla con Olga sobre sus planes y cómo hasta que llegue el día de matarlo, lo hará sufrir lo que él sufrió de niño. Todos se van a un evento al cual les falta un nombre, así que se llevan a Amlet, el cual parece ser el más fuerte. Esto parece ser una especie de hockey violento sin muchas reglas, incluso tienen equipos y afición. El otro equipo tiene al hombre más grande y fuerte, el cual es el último que queda en el juego junto a Amlet. El hijo chico de Fjölner con la emoción del momento se mete a querer ayudar a su equipo, sin embargo, el grandote no tiene piedad y lo empuja dejándolo inconsciente. Y justo cuando iba a sacarle la cabeza de un palazo, llega a Amlet y ayuda al que técnicamente es su medio hermano, dejando medio muerto o quizá muerto al guerrero grande. Regresando al pueblo, el hijo mayor de Fjölner le cuenta acerca de los beneficios que tendrá por haber ganado el juego y haber ayudado al niño, lo cual se resume en trabajos menos pesados y tener una mujer propia, incluso a Olga, a la que se la pasa mirando, ya que como vimos antes, a Fjölner se le hizo demasiado vulgar. Esa misma noche, Amlet encuentra a Olga en el bosque y como dice el rey de los resúmenes, el fe de lobo, hacen el delicioso. ¿Delicioso? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? Terminando, hablan sobre que mañana comenzarán con la pesadilla de Fjölner. Al día siguiente en la noche, Amlet mata a dos de los hombres de su primo, armando un caballo con sus extremidades sobre un techo de una de las casas, lo cual hace que se llene de furia y busquen culpables, sin embargo, piensan que quizá fue uno de sus dioses que los está castigando por algo. La noche siguiente pensaban matar a una chica en un ritual para saciar la hambre de la espada del dios que hizo el desastre la noche anterior. Con sus habilidades de lobo, Amlet hace que todos los lobos y perros ataquen a las personas del pueblo, generando una distracción para salvar a la chica y luego matar por la mitad a uno de sus hombres, haciéndoles pensar que su dios eligió el sacrificio. Al día siguiente, junto a Olga, echan unos hongos alucinógenos a la comida, lo que hace que todos se vuelvan locos y comiencen a suicidarse o matarse entre ellos. Y entre el pánico, nuestro protagonista logra infiltrarse a la casa donde vive su madre, revelándole que es su hijo y que viene a salvarla. Sin embargo, no es lo que Amlet esperaba, ya que su madre le confiesa que ella fue la que planeó la muerte de su padre junto a su tío, ya que ella fue obligada a casarse con él y él fue concebido en una relación de una esclava abusada por la fuerza. Su madre hace un teatro intentando distraer a su hijo para matarlo, pero no lo logra. Amlet duye del lugar ya que a pesar de todo no quiere matar a su madre, mas sin embargo sí pasa a matar a su primo y se va a las montañas. Al día siguiente, Fjolnir encuentra el cuerpo de su hijo, pero se da cuenta que le quitaron el corazón, lo cual en sus creencias es de las cosas más crueles que alguien puede hacer. Su esposa le cuenta lo que pasó y le dice que busque a su hijo y lo mate, al igual que a los esclavos que son sus aliados, poniendo de rodillas a todos y matando a uno por uno. Justo cuando iba a matar a Olga, aparece Amlet ofreciéndole el corazón de su hijo a cambio de que no la mate y retándolo a que luchen. Sin embargo, a pesar de que Amlet es una bestia y un guerrero excepcional, se distrae buscando que Olga haya escapado y siga viva, lo cual hace que lo atrapen. Sin embargo, cuando iban a matarlo, confiesa que ese corazón no es de su hijo, es de uno de los perros que atacaron la aldea hace dos noches, por lo que Fjolnir no puede matarlo ya que no encontraría el corazón de su hijo. Así que lo tortura intentando sacarle la verdad, pero como ve que no lo logrará, se va a buscarlo por su cuenta. Cuando todo parecía acabado para él, aparecen cuervos, los cuales son el espíritu de su padre, que ya se le había aparecido otras veces junto a Odín, ayudando a Amlet a cumplir la profecía de su venganza. Esa noche, Fjolnir y el niño hacen un ritual con la sangre de un caballo y de una virgen para despedir a su hijo y proclamar la muerte del que lo mató. Pero cuando iban a matarlo, se dan cuenta de que ya no se encuentra ahí, escapó. Vemos que Amlet fue sacado de ahí por una Valkiria, así es, como las de Clash Royale, pero estas en la mitología nórdica son como ángeles que mandaba Odín para salvar a los guerreros más fuertes caídos en batalla, llevándolos al Valhalla para que cuando llegara el día del Ragnarok, formaran parte de sus tropas. Amlet despierta en un lago lejos del pueblo en donde Olga le dice que no se encuentra en el Valhalla, ya que ella fue la que lo trajo y no es una Valkiria, así que al parecer lo que vimos solo fue un sueño. Juntos planean huir del lugar y ponerse a salvo, dejando de lado su deseo de venganza, ya que después de lo que vio ya no cree que valga la pena, así que llegan a un barco que los llevará a un lugar más seguro. Sin embargo, al tocar la herida que Fjolnir le hizo a Olga en el cuello, logra ver de nuevo el árbol de los reyes, en donde ve a un niño y una niña en su descendencia, descubriendo que Olga está embarazada. Esto hace que Amlet piense que mientras Fjolnir viva, sus hijos no estarán a salvo, así que le da el anillo de su padre al barquero, pidiéndole que la lleve al lugar seguro, saltando del barco y yendo a buscar su destino, su venganza. Nuestro protagonista se infiltra en la aldea, matando a muchos de los hombres de Fjolnir, libera a las esclavas y llega a la casa en donde se encuentra su madre, la cual intenta matarlo, y sin pensarlo, la mata. El niño al ver esto sale y ataca a Amlet, apuñalándolo repetidas veces en la espalda, haciendo que al lograr quitárselo, también lo mata accidentalmente. Él no quería esas dos muertes, pero si no lo hacía, iba a morir y no lograría su venganza, ni proteger a sus hijos. Llega Fjolnir y al ver el cuerpo de su esposa y de su hijo muerto, solo se los lleva, y le dice que lo verá en las puertas de Hel, lo cual es el volcán. Amlet contempla el fin del reinado de Fjolnir, y va al lugar acordado. Llega viendo el cuerpo de su madre, y antes de entrar en la batalla, se despide de ella, diciéndole que cuando muera, se verán en el otro mundo. Nuestro guerrero está muy herido, con los golpes de la tortura, y las heridas que le hicieron su madre y su hermanastro, pero no piensa rendirse, y entra a la batalla buscando su venganza. Comienza la pelea con un Fjolnir lleno de ira y odio, que ahora también busca la venganza por su esposa y su hijo. Amlet está a punto de morir, cuando logra levantarse con sus últimas fuerzas, y le corta la cabeza al asesino de su padre, consumando por fin su anhelada venganza. Pero con tantas heridas graves, estando dentro del volcán, solo se imagina a su esposa junto a sus hijos, como vimos en sus visiones cuando la conoció. Ahora sí, una Valkyrie baja por él para llevárselo como un guerrero extraordinario hacia el Valhalla, para pelear al lado de Odín en el Ragnarok. Eso sería todo por el resumen de hoy, una película diferente a las que solemos traer, pero que en mi opinión es muy buena. Espero que les haya gustado, nos vemos en el resumen siguiente. ¡Gracias!